Los millennials representan el 25% de las personas que se dedican a esta venta directa. Se incorpora a la mesa Baud de Barrientes. Bienvenido. Hola, Susi. Pues, ¿cómo ves este panorama en el que 2.6 millones de jóvenes se están dedicando a esta venta directa por catálogo? Mira, yo sería claro, o sea, esto se trata de un reflejo del subempleo que hay en el país. O sea, lo podemos disfrazar que es venta directa, que los millennials son emprendedores y demás, pero seamos honestos, ¿no? Este es un fenómeno del subempleo donde las tasas de ocupación para este segmento son del 7%. 7% de los jóvenes entre 15 a 29 años están sin trabajo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, oye, ¿qué alternativa tengo? ¿Estar en la casa dependiendo de alguien o me pongo a trabajar? Y pues, eso es una forma de escape, no las ventas directas. Es una manera bastante honesta de conseguir dinero, pero también dices, ¿el mercado laboral qué me está ofreciendo? Me está ofreciendo sueldos, veíamos en algunos portales de empleo, que hay sueldos de 3,800, por ejemplo, en Krispy Kreme, que son, bueno, por aquí estamos viendo, 3,600 para un empleado, un gerente en las tiendas TAF, en 13 mil, en las zapaterías. Estos son los empleos que está ofreciendo. El empleado de Cinépolis, el que les vende a ustedes los boletos en la entrada o el de las palomitas, 6 mil pesos al mes. Págate con eso una renta, tu transporte y tu comida. Complicado, ¿eh? Primero decir que creo que, como decía Baud, el empleo, por supuesto que es loable, creo que el empleo dignifica, así sea policía, militar, médico, vendedor de jafra o periodista. Y segundo, pues sí, en realidad es un reflejo del tema de no encontrar un empleo o de tener un empleo mal pagado, 6 mil pesos, 8 mil pesos. Pues claro que mucha gente ve esto como una opción de obtener más recursos. Les comentaba que hay una frase que dice Francisco Ray en la nota, presidente de la Ciudad Mexicana de Ventas. Los jóvenes o los mileniales son emprendedores por naturaleza, siempre buscan una mejor forma de mejorar su vida. Sí, claro, pero también la verdad es que... Sí, pero no es una carrera para dedicarse a eso, ¿no? Para vender eso, ¿no? Yo creo que... Yo no sé que... De verdad, no me sorprende que los milenials lo hagan. Lo hizo la generación X y lo hicieron los baby boomers. O sea, sí, pues son los milenials porque hoy comprenden la mayor parte de la población económicamente activa. Como en su momento fueron los X o en su momento fueron los baby boomers. O sea, yo no veo sorpresa realmente en esta circunstancia, ¿no? Es cierto, bueno, hemos aquí abundado sobre ese tema de que los milenials se enfrentan a una situación de trabajo complicada en lo que hace al... No al volumen de trabajo, creo que trabajo hay. El problema es el sueldo, ¿no? Y eso ya lo hemos dicho y creo que así es. Lo que creo que aquí siempre se junta es qué tipo de economía creamos, ¿no? Y siempre estamos defendiendo... Yo digo a los gobernadores de los estados tan motivados, tan entusiastas con el tipo de trabajos que obtienen cuando una planta automotriz, sin mencionar una en particular, les cae en su estado como si se hubiera sacado la lotería a la gente de la entidad. Caramba, estamos hablando de que están dando salarios desde los 10 mil, 12 mil pesos en... Esta nota que conocimos de BMW, en donde hubo un acuerdo con CTM para topar los salarios en alrededor de 12 mil pesos. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque son negocios que ya no dejan. Es de la economía anterior. Creo que lo que tenemos que hacer, si queremos sacarlos, quitarles el catálogo y ponerlos a generar más riqueza, es educarlos. Y para la educación que requerimos no es enseñarles inglés. Sí, qué bueno, inglés es básico, pero hay montones de cursos, montones de cosas que pueden aprender para desarrollar empresas, pues que sí les generan una mayor rentabilidad. Pero también del otro lado, ¿no? O sea, este es del lado de los patrones. Dicen, oye, están más preocupados por pensar, ¿cómo van a entretener a los milenias? ¿O cómo los van a retener? ¿Y los milenias qué ofrecen? Dicen, es que son emprendedores. Sí, sí, está bien, son emprendedores. ¿Pero qué ofrecen? O sea, realmente los milenials ofrecen muy poco, ¿no? Quieren mucho, pero ofrecen muy poco. Esa es la experiencia que hay en el mercado laboral. En parte por ellos, en parte por las circunstancias. Yo no coincido en que los milenials pidan mucho y ofrezcan poco y mal me verían defendiendo a mi generación. No, porque incluso a veces están hasta más preparados, ¿no? Con maestrías. Y también son, en muchos casos, los que tienen mucha disposición para trabajar, trabajar horas extras. Entonces, vamos, me parece que generalizar no sé si sería lo correcto. Y creo que también, por el otro lado, las empresas han aprovechado muy bien esto. También es cierto. Estamos hablando de los milenials, pero estas empresas, ya Fravón, Precious, pues la verdad es que creo que lo han aprovechado muy bien. Y en la nota se refleja esta parte. Han mejorado sus estrategias en redes sociales. Han actualizado sus catálogos para este sector. Ahí está. En fin, creo que también lo han aprovechado. O sea, la mayoría está en Calzado Andrea. Es así. También pelea ahí con Herbalife. Abón está en una tercera o segunda posición. No, tercera posición. Tupperware. Tupperware. Pero, a ver. Tupper es cotizado, ¿eh? Omnilife. Cada peso que compran va también a las arcas de las chivas. Eso es importante. En cualquier caso, muchachos milenials, la mejor sugerencia que quizá podamos brindarles es a mayor preparación, mayor oportunidad de alcanzar mayor productividad. A mayor productividad, mayores salarios. Creo que esa es la clave y ojalá que tanto autoridades como milenials lo aprovechen. Yo, como conclusión, diría que ahora que estamos en época de que van a venir muchas promesas, creo que sería un tema importante, será este tema de mejorar los salarios en el sector laboral. Para todo, por supuesto, las edades. Que nos digan los candidatos cómo lo van a hacer. Porque me parece que es una parte fundamental que ya no se puede ir dejando sexenio tras sexenio. Y mi conclusión sería, bueno, me va a dar una recomendación para los milenials, que si se quedan aquí, si se estancan, no la van a sacar del cuadro, como se hace en el béisbol. Porque los salarios son los más bajos, son los peores y no tienen seguridad social. Tienen que pensar que ellos se van a hacer grandes y se van a retirar algún día. Bien. Pues con esto cerramos la mesa central de hoy. Gracias.